¡Ay! 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 ¡Es que yo te quiero ver! ¡Ay! 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 ¡ Y no poderte olvidar Ay, mamacita, mamacota Ay, me tienes emocionado Yo quiero estar a tu lado para besarte en la boca Yo quiero estar a tu lado para besarte en la boca Ay, vidita mía, ahí yo quiero estar Ay, vidita mía, ahí yo quiero estar Besarte todos los días para no poderte olvidar Besarte todos los días para no poderte olvidar Ay, vidita mía, ahí es que yo quiero estar Ay, vidita mía, ahí es que yo quiero estar Besarte todos los días y no poderte olvidar Besarte todos los días y no poderte olvidar Ay